Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Encuentro con las Informaciones. Estamos en este domingo 23 de octubre de 2022. Ya a continuación les presentamos nuestros principales titulares. Las movilizaciones continúan en Santa Cruz. Los ciudadanos realizan con cierta normalidad sus actividades. Mientras tanto, dirigentes campesinos secundados por la Central Obrera Departamental de Santa Cruz amenazaron con tomar medidas extremas en el caso de que no se levanten los bloqueos en 48 horas. En caso de que no levanten su paro indefinido en 48 horas, hermanos, nosotros vamos a acercar Santa Cruz. De esta manera hacían conocer su punto de vista sobre el conflicto que se vive en ese departamento. Si no escuchan en estas 48 horas que están poniendo nuestras organizaciones sociales a la cabeza de la única, el sector petrolero garantiza el mercado de exportación. Rápidamente respondió el vicepresidente cívico a estas declaraciones. Varios ciudadanos iniciaron bloqueos pacíficos en esta jornada en diferentes puntos de Santa Cruz. En las primeras horas de la mañana, el Plan 3000 lucía así con toda normalidad en cuanto a las actividades comerciales. Aprenden a presuntos implicados en la muerte de Juan Pablo Taborga en Puerto Quijarro. Mientras tanto, su abogado dice que debería de iniciarse un proceso de investigación con la presencia de médicos forenses que determinen cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a los hechos luctuosos. ...de Santa Cruz quienes se han trasladado hasta Puerto Quijarro. Las horas de anoche estaban llevando a un médico forense. Entendemos que ya se habría realizado la autopsia médico forense del ciudadano fallecido. El ministro de la Presidencia, Mariela Prada, dice que es injustificado el abandono de la mesa del diálogo de parte de cívicos. Pero además las consecuencias catastróficas son, como siempre lo he señalado, para las familias más humildes. Lo reitero. Vamos a estar observando cómo Luis Fernando Camacho se levantaba de la mesa del diálogo en el momento en el cual no se habría llegado a un consenso, además de un intercambio de palabras. ...entre los que se encontraban en la mesa de negociaciones. Defensor del Pueblo pide investigar el deceso en Puerto Quijarro. ...de las autoridades, el esclarecimiento, la investigación de este hecho. Rómulo Calvo dice que el gobierno debería convocar a otros interlocutores, pues estos habrían trabado las negociaciones. Pide al presidente Luis Arce Catacora que envíe a otros ministros para iniciar el proceso de negociaciones. Hoy día en la misma reunión, entonces yo creo que lo primero, para comenzar a sentar otra vez, no tiene... La Iglesia Católica pide diálogo sincero. ...que busquen una solución a este problema que ya se empezó y que no queremos que se extienda. Agencia Nacional de Hidrocarburos dice que varias cisternas se encuentran varadas. En ese marco anunció que posiblemente se tendrá desabastecimiento de hidrocarburos en los siguientes días en Santa Cruz. Y Evo Morales, nuevamente en su programa dominical, se estrelló contra algunos ministros del gabinete del presidente Luis Arce Catacora. ...un duro debate de cómo defender nuestra revolución. Un poquito de la pasada de la misma... En Cochabamba se desarrolló un encuentro bastante peculiar organizado por una organización que celebraba su aniversario. Allí estuvieron presentes miembros de la Policía Boliviana quienes hicieron varias demostraciones. Una vez más, a ver, seguimos una vueltita. Ahí tenemos a Mica. ¿No quieres? Estaremos con un informe acerca de lo que dicen testigos y familiares acerca del deceso de Taborga. También hablaremos sobre un comunicado del Ministerio de Trabajo que pide al profesor José Luis Álvarez pueda demostrar su titularidad en la dirigencia sindical del Magisterio. Recordemos que este, el viernes, había tomado posesión momentánea de la infraestructura de esta entidad para dar un discurso desde el balcón. También estaremos viendo un video que se ha viralizado a través de las redes sociales donde se puede apreciar a Luis Fernando Camacho, quien al momento de ingresar a la mesa de las negociaciones, lamentablemente cae de su motocicleta. Y por supuesto, haremos referencia a la decisión que asumió Yacir Molina, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, quien dijo que podría ir en la opción de un juicio abreviado. Además, señaló que se encuentra en la actualidad totalmente abandonado. Y el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, plantea la realización del censo hasta el segundo semestre del 2023. Amigos, estaremos con estas y otras informaciones a continuación. Ya lo saben, quédense con nosotros luego de nuestra identificación. Comenzamos. Noticias en Latitud Bolivia. Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones. Y en las últimas horas, varios medios de comunicación han reflejado la manera en la cual se habría producido una discusión en la mesa del diálogo, producto de los desacuerdos que existían entre miembros del gabinete del presidente Luis Arce Catacora y dirigentes cívicos. Por favor, tengo la palabra yo hace rato, usted me aludió hace rato y después usted va. De esta manera se desarrollaba el diálogo en medio de discusiones y acusaciones. El uso de la palabra y le digo, por favor, que tenga la tortesía. Yo dije que entren los técnicos una vez resolvamos este tema. De igual manera, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de esta manera abandonaba la mesa de las negociaciones. Camacho se encontraba bastante molesto, pues indicó que el gobierno no tiene la intención de mover la fecha de realización del censo. De esta manera Camacho aseveraba que no negociarán algo que no esté en el marco de las determinaciones del cabildo. En ese contexto, Rómulo Calvo llamó a otros interlocutores del gobierno para que se pueda reinstalar la mesa de negociaciones, esta vez con la participación de la Iglesia Católica. Todo está abierto, siempre hemos querido dialogar, solo que se acuerdan de dialogar cuando ya está el conflicto, cuando ya estamos en paro. Se acuerdan, le hemos dado 21 días para poder sentarnos y ahora de que ya comenzamos un paro, cuando ellos no creían que la población boliviana iba a comenzar a acatar, cuando ellos han amenazado y amedrentado a la población. La Iglesia Católica pide diálogo sincero entre ambas partes. De esa manera no hemos encontrado una solución. Por el amor a Dios y por el amor a los niños, que busquen una solución a este problema que ya se empezó y que no queremos que se extienda. Queremos que hoy día que no pase esta situación. Mientras tanto, algunos dirigentes del Movimiento al Socialismo y miembros de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz dieron un ultimátum de 48 horas a los cívicos para que levanten los puntos de bloqueo. Caso contrario, dicen, cercarán Santa Cruz. De esta manera hacían el anuncio que fue ratificado por la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Si no escuchan en estas 48 horas que están poniendo nuestras organizaciones sociales a la cabeza de la única, el sector petrolero garantiza el mercado de exportación. Mientras tanto, vicepresidente cívico respondió a Rolando Borda, dirigente de la Central Obrera Departamental. Ese que hace más de 20 años que no trabaja, que no sabe qué es salir a las calles y ganarse el pan de cada día. Claro, porque él recibe un jugosísimo sueldo que lo pagamos nosotros, lo que aportamos en este Estado para que haya ensanganos como ese, deprimiendo al país sin hacer nada. Que él trate de sacar a su gente, que dicho sea el paso, la familia de esa gente están en las calles ahorita, peleando por sus derechos. Cambiamos de tema, esta vez vamos a hacer referencia al deceso de Taborga. Varios testigos y familiares dicen que fue accidental lo ocurrido. Sin embargo, la policía rápidamente actuó y en horas de la madrugada procedieron a la aprehensión de tres dirigentes cívicos de Puerto Quijarro. De esta manera, llegaban a la capital cruceña los dirigentes aprendidos. Sin embargo, abogado Jorge Valda dice que se debería realizar una investigación minuciosa acerca de los pormenores que culminaron con esa fatal noticia. Abad Saldía Sánchez, Jaime Algarañás y Samuel Rojas. Son tres pobladores de Puerto Quijarro que han sido aprendidos en horas de la madrugada. La policía ha ingresado nuevamente en los domicilios en horas de la noche. Los ha sacado de sus casas. De esta manera, el jurista exponía la necesidad de contar con una investigación idónea que permita dar con todos aquellos detalles que tienen que ver con este tema. Y en la policía se hicieron presentes algunos parlamentarios de oposición para respaldar a los cívicos. No han podido valorar eso para hacer la atención inmediata. Esperemos que todo resulte bien, que pueda salir de ese cuadro. Ahorita se va a... Según se ha denunciado, los parlamentarios fueron gasificados por efectivos policiales quienes se encontraban en el lugar para restablecer precisamente el orden. Pues varias personas querían ingresar a las oficinas de la policía. Vamos a ver el momento preciso en el cual se realizaba la gasificación a los dirigentes políticos y parlamentarios de oposición quienes se hicieron presentes en la policía. Pues querían saber cuál es la situación jurídica de aquellos ciudadanos que fueron aprendidos. Y algunas personas tiraron llantas en puertas de la gobernación del departamento de Santa Cruz. De esta manera, dijeron, le están dejando un mensaje al gobernador de ese departamento. Y el defensor del pueblo ha pedido una investigación inmediata de lo ocurrido en Puerto Quijarro. Condolencias a la familia del ciudadano Julio Pablo Taborga, quien falleció en ocasión de los bloqueos en la localidad de Puerto Quijarro. Y pedimos a las autoridades el esclarecimiento, la investigación de este hecho. Vamos a más informaciones. El expresidente Evo Morales en su programa dominical volvió a cuestionar al gobierno de Luis Arce Catacora. De esta manera, Morales expresaba su preocupación por algunas personas que dice son traidoras a su movimiento político. Varios vecinos salieron a las calles de Santa Cruz a realizar bloqueos. Según el informe de la policía, no se registraron incidentes. Mientras tanto, en el plan 3000 en horas de la mañana se tuvo completa normalidad, como se puede apreciar en las imágenes. Y según el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Gustavo Torrico, todo está listo para el pago del bono Juancito Pinto en el departamento de Santa Cruz. En Guagnes, hay algunos ministros en otros distritos, aquí también en el Alto. Como si pues se va a pagar, eso tenemos que pagarlo a los niños mayores. Ante posibles movilizaciones y enfrentamientos. De esta manera, el viceministro dijo que no existirán mayores dificultades para la cancelación del beneficio en favor de los estudiantes. Ministra Mariana La Prada aseveró de que no existe justificación para las movilizaciones de los cívicos cruceños. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dice que varios cisternas están varados en diferentes carreras. del departamento de Santa Cruz, por lo cual podría existir en los siguientes días desabastecimiento. Y cívicos de Tarija ratificaron que realizarán movilizaciones la próxima semana. Además, respaldaron a los cívicos de Santa Cruz. Muy buenos días. Quiero mandar un cálido saludo a todo el pueblo tarijeño, a todo el pueblo boliviano. Y hoy estamos acá presentes para hacer conocer a todo, a todo el pueblo boliviano, las siguientes resoluciones. Tarija exige el censo el 2023. Las instituciones ciudadanas de Tarija expresadas... Comité Pro Santa Cruz repudia la persecución judicial y exige una investigación imparcial con respecto a los hechos suscitados en Puerto Quijarro. Esto se dio a conocer a través de un comunicado. Además, llamaron a un encuentro que se debe realizar esta noche, en el cual tomarán algunas determinaciones. Hablemos ahora del profesor José Luis Álvarez, pues el Ministerio de Trabajo insta a esta persona a que pueda demostrar que se encuentra vigente dentro de la directiva sindical. Pues recordemos que Álvarez había hecho un discurso desde los balcones del Ministerio de Trabajo. Por ello fue rápidamente aprendido, sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo dicen no tener referencia con respecto a su acreditación sindical. Hablemos ahora de Yacir Morina, ex miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, quien dijo que se sometería a un proceso abreviado. Además, denunció que es abandonado y que no tiene el respaldo de algunas personas a las que ayudó. Y en Santa Cruz varias actividades se realizaron con normalidad. Algunas parejas que tenían planificado contraer nupcias se hicieron presentes en los diferentes puntos de bloqueo para celebrar su unión. Y de igual manera, algunas familias salieron a las calles de Santa Cruz para realizar algunas actividades en esta nueva jornada de paro. Ahí podemos apreciar de qué manera se desarrollaban estas medidas de presión. Y mucha atención, ahora vamos a hablar de una situación muy tensa que se vive en Puerto Quijarro, pues cívicos y pobladores indican al alcalde de esa región de gestar los enfrentamientos que el primer día de paro se cobraron la vida de un hombre, hecho por el cual la policía prendió a tres personas. Por ello, conminan al alcalde a renunciar. Caso contrario, advierten con un cabildo para que se pueda destituir a esa autoridad. Y el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, plantea la realización del censo hasta el segundo semestre de 2023 y aplicar los resultados no más allá del 2024. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia